Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con un módulo GI en Neo6MW2 que es un GPS. Entonces lo hemos conectado y para ello nos hemos ayudado a echar GPT que te lo da muy bien, pero por Dios, Luis llama. Este tiene un montón de cosas subidas, además tiene su GitHub y aquí tenéis todo el código de un montón de tutoriales que podéis hacer, ¿vale? Con las cosillas que tenemos en el instituto. Entonces, yo he puesto este código, te lo explico muy bien cómo se conecta, no tiene muchas conexiones, tiene cuatro, corriente 5 voltios, tierra, el TX, que es el pin 19 del Arduino Mega, el RX y el 18 del Arduino Mega. ¿Vale? Como veis van cruzados, ¿ok? Tened cuidado. Le he dicho que me dé un gráfico, no me da gráfico, echa GPT de esto, pero bueno, me da las conexiones. Y luego, aquí he instalado una librería que se llama TinyGPS++, yo he buscado TinyGPS, he instalado esta y la Plus Plus no la he instalado y me va. ¿Vale? Entonces, bueno, podéis instalar varias que no hay problema, pero la buena es, la que he instalado yo es esta, TinyGPS Michael Hard. ¿Ok? Y el programa es muy fácil. ¿Vale? Se genera el puerto serie a 115.800, tened cuidado, el puerto serie del GPS va a 9.600, lo ponéis, pone iniciando GPS cuando lo conecta y si hay datos, si hay datos, si es mayor que 0 la variable, datos, es que hay datos. ¿Vale? Entonces lee los datos, lo escribe por el puerto serie y lo codifica. ¿Vale? Y luego ve que si los datos de la organización son válidos, pone la latitud y la longitud y si no, dice que no son válidos. Estos son los datos que se venían aquí, GPR son los datos estos, en SerialWrite, luego los codifica, me da la longitud y longitud no válido y fecha de edad me la imprime, aunque no sean válidos. ¿Por qué? Porque no estoy en el sitio que tengo que estar. Tengo que estar cerca de una ventana que lleguen los datos de los satélites. ¿Vale? Entonces ahora me voy ahí, este código lo pongo en GPR ahora, me voy a ir arriba con el otro ordenador, estoy con el Arduino Mega, voy a ponernos con el Arduino Uno, voy a subir arriba el ordenador, el otro y lo voy a poner un poquito más cerca de un sitio claro a ver si llegan los datos. ¿Ok? Venga, hasta luego.